Volví a casa de mis padres, ya no sé qué hacer Mi amor es dameano, grande amigo, ya no sé qué hacer Vino viajando junto conmigo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Mi amor es dameano, grande amigo, ya no sé qué hacer Mi amor es dameano, grande amigo, ya no sé qué hacer